¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Te saluda Copones y más con María S.P. ¡Auch! En este hermoso día, viernes 31 de julio, solo paso a desearte un feliz fin de semana. Que te la pases al millón y pasadito, ¿ok? Cuídense, no anden tanto en la calle, saben que el coronavirus está al millón y pasadito de peligroso. O si salen, cúbranse, pónganse sus guantecitos y pues pedirle mucho, 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 mucho a Dios que nos cuide, nos proteja y nos bendiga de todo peligro. Amén. Bueno, pues hoy, este, yo voy a ir así 10, tres, voy a hacer una pequeñita compra que me falta y este, pues de ahí en adelante me voy a ir a la tienda de comida y de allí voy a pasar al banco a hacer pagos. No pienses que voy a traer dinero. No, 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 a pagar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más, qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y les quiero dar las gracias ayer porque ayer estaba en la noche, ya tarde, y pues que creen que a mi teléfono se le acabó la batería, como siempre, como siempre, ya lo saben. Pues ándale que no me di cuenta, pues ni modo, ¿verdad? Y pues aquí estoy. Hoy me voy a salir así, como me ven, un poquito, ah, hueita como una palomita. Y este, traigo mis guarachitos que les mostré ayer. No sé si se alcancen, a ver. Están súper, súper cómodos, ¿ok? Quien guste cómpralos, pues vayan y búsquenlos. Pero hay un problema, que no me acuerdo cómo se llama la tienda. Luego les digo, si les gusta, quien me diga, mirad y en mi like. Están súper, súper, súper cómodos, ¿ok? Bueno, pues, ya me voy, ya me despido, nos vemos más tarde con la bendición de Dios. Muy bien. Cupones y más con María S.B. Te invito a que te suscribas a mi canal de cupones, que es este. Que te suscribas en mi canal de YouTube, también en mi canal de cocina. En Facebook, también de cocina, cupones y de todo. Mi canal en Facebook se llama Cocinando con María S.B. Cocinando con María S.B. ¿Ok? Nos vemos y hasta la próxima. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Te saluda Cupones y más con María S.B. ¡Auch! En este hermoso día, viernes 31 de julio, solo paso a desearte un feliz fin de semana. Que te la pasas al millón y pasadito. ¿Ok? Cuídense, no anden tanto en la calle. Saben que el coronavirus está al millón y pasadito de peligroso. O si salen, cúbranse, pónganse sus guantecitos y pues pedirle mucho, 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 mucho a Dios que nos cuide, nos proteja y nos bendiga de todo peligro. Amén. Bueno, pues hoy, este, yo voy a ir a C.B.S., voy a hacer una pequeñita compra que me falta. Y, este, pues, de ahí en adelante me voy a ir a la tienda de comida y de ahí voy a pasar al banco a hacer pagos. No, no pienses que voy a traer dinero. No, 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 no. A pagar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? Y les quiero dar las gracias ayer porque ayer estaba en la noche, ya tarde. Y, pues, ¿qué creen? Que a mi teléfono se le cagó la batería. Como siempre, como siempre, ya lo saben. Pues, ándale, que no me di cuenta. Pues, ni modo, ¿verdad? Y, pues, aquí estoy. Hoy me voy a salir así, como me ven. Un poquito, ah, güerita con una palomita. Y, este, tengo mis guarachitos que les mostré ayer. No sé si se alcancen a ver. Están súper, súper cómodos, ¿ok? Quien guste cómpralos, pues, vayan y búsquenlos. Pero hay un problema, que no me acuerdo cómo se llama la tienda. Luego les digo, si les gusta. Quien me haiga mirada y en mi like. Están súper, súper, súper cómodos, ¿ok? Bueno, pues, ya me voy, ya me despido. Nos vemos más tarde con la bendición de Dios. Muy bien. Cupones y más con María S.B. Te invito a que te suscribas a mi canal de cupones, que es este. Que te suscribas en mi canal de YouTube, también en mi canal de cocina. En Facebook, también de cocina, cupones y de todo. Mi canal en Facebook se llama Cucinando con María S.B. Cucinando con María S.B. ¿Ok? Nos vemos y hasta la próxima. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Te saluda Cupones y más con María S.B. En este hermoso día, viernes 31 de julio, solo paso a desearte un feliz fin de semana. Que te la pases al millón y pasadito, ¿ok? Cuídense, no anden tanto en la calle. Saben que el coronavirus está al millón y pasadito de peligroso. O si salen, cúbranse, pónganse sus guantecitos. Y pues pedirle mucho, 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 mucho a Dios que nos cuide, nos proteja y nos bendiga de todo peligro. Amén. Bueno, pues hoy yo voy a ir a C.B. Voy a hacer una pequeñita compra que me falta. Y este, pues de ahí en adelante me voy a ir a la tienda de comida. Y de ahí voy a pasar al banco a hacer pagos. No pienses que voy a traer dinero. No, 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 no. A pagar. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? Y les quiero dar las gracias ayer porque ayer estaba en la noche, ya tarde. Y pues, ¿qué creen? Que a mi teléfono se le acabó la batería. Como siempre, como siempre, ya lo saben. Pues ándale que no me di cuenta. Pues ni modo. ¿Verdad? Y pues aquí estoy. Hoy me voy a salir así, como me ven. Un poquito, ah, güerita como una palomita. Y este, traigo mis guarachitos que les mostré ayer. No sé si se alcancen a ver. Están súper, súper cómodos. ¿Ok? Quien guste cómpralos, pues vayan y búsquenlos. Pero hay un problema, que no me acuerdo cómo se llama la tienda. Luego les digo, si les gusta, quien me diga, mirá, doy en mi like. Están súper, súper, súper cómodos. ¿Ok? Bueno, pues ya me voy. Ya me despido. Nos vemos más tarde con la bendición de Dios. Muy bien. Cupones y más con María S.B. Te invito a que te suscribas a mi canal de cupones, que es este. Que te suscribas en mi canal de YouTube, también en mi canal de cocina. En Facebook, también de cocina, cupones y de todo. Mi canal en Facebook se llama Cocinando con María S.B. Cocinando con María S.B. ¿Ok? Nos vemos y hasta la próxima. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Te saluda Cupones y más con María S.B. En este hermoso día, viernes 31 de julio, solo paso a desearte un feliz fin de semana. Que te la pasas al millón y pasadito. ¿Ok? Cuídense. No anden tanto en la calle. Saben que el coronavirus está al millón y pasadito. O si salen, cúbranse, pónganse sus guantecitos. Y pues pedirle mucho, 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 mucho a Dios que nos cuide, nos proteja y nos bendiga de todo peligro. Amén. Bueno, pues hoy, este, yo, voy a ir a C.B. Voy a hacer una pequeñita compra que me falta. Y, este, pues, de ahí en adelante me voy a ir a la tienda de comida. Y, de ahí, voy a pasar al barco a hacer pagos. No pienses que voy a traer dinero. No, 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 no. A pagar. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? Y les quiero dar las gracias ayer porque ayer estaba en la noche, ya tarde. Y, pues, ¿qué creen? Que a mi teléfono se le acabó la batería. Como siempre, como siempre, ya lo saben. Pues, ándale, que no me di cuenta. Pues, ni modo, ¿verdad? Y, pues, aquí estoy. Hoy me voy a salir así, como me ven. Un poquito, ah, güerita, como una palomita. Y, este, tengo mis guarachitos que les mostré ayer. No sé si se alcancen a ver. Están súper, súper cómodos. ¿Ok? Quien guste cómpralos, pues, vayan y búsquenlos. Pero hay un problema, que no me acuerdo cómo se llama la tienda. Luego les digo, si les gusta. Quien me diga, mirad, vayan y le like. Están súper, súper, súper cómodos. ¿Ok? Bueno, pues, ya me voy. Ya me despido. Nos vemos más tarde con la bendición de Dios. Muy bien. En Cupones y Más con María S.B., te invito a que te suscribas a mi canal de Cupones, que es este. Que te suscribas en mi canal de YouTube, también en mi canal de Cocina. En Facebook, también de Cocina, Cupones y de todo. Mi canal en Facebook se llama Cocinando con María S.B. Cocinando con María S.B. ¿Ok? Nos vemos y hasta la próxima. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Te saluda Cupones y Más con María S.B. En este hermoso día, viernes, 31 de julio, solo paso a desearte un feliz fin de semana. Que te la pasas al millón y pasadito. ¿Ok? Cuídense. No anden tanto en la calle. Saben que el coronavirus está al millón y pasadito. De peligroso, de peligroso, o si salen, cúbranse, pónganse sus guantecitos y pues pedirle mucho, 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 mucho a Dios que nos cuide, nos proteja y nos bendiga de todo peligro. Amén. Bueno, pues, hoy, este, yo voy a ir a C.B. Voy a hacer una pequeñita compra que me falta y, este, pues, de ahí en adelante me voy a ir a la tienda de comida. Y de ahí voy a pasar al barco a hacer pagos. No pienses que voy a traer dinero. No, 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 no. A pagar. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? Y les quiero dar las gracias ayer porque ayer estaba en la noche, ya tarde, y, pues, ¿qué creen? Que a mi teléfono se le cagó la batería. Como siempre, como siempre, ya lo saben. Pues, ándale, que no me di cuenta. Pues, ni modo, ¿verdad? Y, pues, aquí estoy. Hoy me voy a salir así, como me ven. Un poquito, ah, güerita como una palomita. Y, este, traigo mis guarachitos que les mostré ayer. No sé si se alcancen a ver. Están súper, súper cómodos. ¿Ok? Quien guste cómpralos, pues, vayan y búsquenlos. Pero hay un problema, que no me acuerdo cómo se llama la tienda. Luego les digo, si les gusta, quien me diga, mirad, ya me like. Están súper, súper, súper cómodos. ¿Ok? Bueno, pues, ya me voy, ya me despido. Nos vemos más tarde con la bendición de Dios. Muy bien. Cupones y más con María S.B. Te invito a que te suscribas a mi canal de cupones, que es este. Que te suscribas en mi canal de YouTube, también en mi canal de cocina. En Facebook, también de cocina, cupones y de todo. Mi canal en Facebook se llama Cocinando con María S.B. Cocinando con María S.B. ¿Ok? Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.